¿Qué tenemos aquí, doctora? Ha sufrido esto un golpe de la cabeza, pero no se preocupe, ya le damos a la red alta. ¿Tiene algo que decir el acusado? No. Ponemos un trato. Si empiezo a reutilizar los plásticos y a darle otra vez en vez de tirarlos, quedará usted libre de los cargos de los que se le acusa. Vale. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión.